¿Por qué aún te sientes dentro de tu piel? ¿Por qué aún te sientes dentro de tu piel? ¿Por qué siempre que digo adiós el corazón me diste intentar otra vez? ¿Por qué parece que sólo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién diablo sabe calcular la distancia que debemos mantener? El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para ser tierno en el corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para ser tierno ¿Por qué es tan raro el amor? Siempre resiste mucho más de lo que ahora ¿Por qué hay cuestiones en mi piel que sólo puede responderme las tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme algún mensaje Se me rompen las posturas? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si sientes todo de siempre tus ojos me dicen Ya no me haces falta ¿Por qué si siento todo de siempre no me atrevo a decirte quédate? ¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? Creo que llamaría esta canción las cosas que no pude responder El corazón es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para ser tierno en el corazón Es un alumno limitado que nunca aprende el corazón Siempre la misma asignatura para ser tierno en el corazón Que sale a caminar con los corpores desatados El corazón serán los restos de un tapete no ha sido carterizado El corazón parece ser que está empeñado en que lleguemos tarde El corazón ya se ha acostumbrado a caminar sobre el alambre El corazón 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 El corazón